Y sobre todo Alicia, nosotros que nos levantamos tan tempranito, estamos sintiendo ya el invierno, se ha iniciado de manera oficial, así que les vamos a dar algunas recomendaciones, algunas bebidas calientitas, algunos platos que podemos consumir justamente para combatir esas bajas temperaturas. Y llegó el invierno. ¿Qué es bueno para el frío, señor? Un diente de quinoa. ¿Quinoa? Sí. ¿Y qué tal? ¿Calienta o no calienta? Caliente, claro. Voy tomando un emoliente. ¿Un emoliente? ¿Calientito? ¿Con linaza o sin linaza? No sé. ¿Con todo? Con todo. No solo ayuda a combatir el frío, sino que además sirve para curar la gastritis, la anemia y el colesterol. Linaza, boldo, alfalfa. Alfalfa. Y tamarindo, para que lo dé sabor. Cebada. ¿La cebada? Tiene este que, piña, membrío. Y es que esta no es la única bebida reponedora. ¿Cómo es cierto? ¿Está el polito, no tiene frío? No, no, el caldo nos calienta. Cuando empiece el invierno, ¿qué es lo que va a hacer para calentarse? Tierra sus caldos de gallina. Sabrosos y contundentes, donde el delicioso sabor se sirve en generosas porciones, convirtiéndose en la preferida de las sopas de los limeños que aprovechan los días grises, el tradicional caldo de gallina. ¿Sopa, entonces? Tiene un alimento de dioses que ayudarán a combatir las bajas temperaturas. El día de hoy se ha presentado una temperatura de 14.4 en la zona de Lima Este, los distritos más pegados hacia la sierra, por decirlo así, tanto como La Molina, San Juan del Urigancho, etc. Sin embargo, para las condiciones de invierno, estaríamos teniendo una temperatura que fluctúa entre los 14 y los 19 grados. Tome sus precauciones y abríguese bien.